hola 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 amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy estamos acá pues con las gallinitas criollas o gallinas también de chacra algunas como ustedes están viendo acá tenemos a la gallina negra que es de huevos color verde a la gallina maría que también es de huevos color verde a la gallinita que ahorita está poniendo huevos que también es de huevos de color verde una carioca muy bonita y la otra gallinita la negrita que sigue huevos de color tradicional no vamos a darle cebolla amigos hoy hoy toca cebolla hoy toca cebolla al otro lote que también está un gallo brama con gallinas criollas le vamos a dar en un ratito vamos a sobrar de cebolla así ahí está que coman que coman ahí está papa una alimentación balanceada una alimentación mezclada ahí con un poquito de dieta cambiando no ustedes saben que la alimentación y las gallinas siempre debe ser balanceada así sea la raza que tú estás creando siempre siempre debe ser variada así tú estés creando gallinas criollas así tú estás creando las gallinas más caras del mundo siempre es una alimentación adecuada para que las gallinitas también se mantengan cómodas para que las gallinitas también se mantengan felices como ustedes ahí están viendo ahí está la cebolla hemos picado amigos 44 cebollas pero ya hemos dado también a las demás gallinas hemos estado dando cebolla todas las gallinas ahorita nada más ya estamos sobrando cebolla para el otro lote donde están las gallinas acá tenemos un gallo y unas cuatro gallinitas un gallo también brama dejó grandazos ahí está no se ve muy bien pero ahorita vamos a entrar no se preocupe pero de lo que sí le voy diciendo es que las gallinas están muy contentas y muy felices de tener este tipo de alimentación vamos a darle una puñada más y le vamos a dar una puñadita más para entrar al otro lado ahí está mañana o más tarde le vamos a dar alfalfa amigos también he comprado alfalfa ustedes saben que una alimentación que balanceada gallina fuera de estrés libre de estrés vamos a entrar por acá tengo una puertita para las gallinas para estas gallinas miren acá está el otro lote ves gallina carioca gallinas de colores muy bonitos con un gallito y vamos a llevarle ah ya casi es un poquito más complicado entrar miren a ese gallazo papá miren a este lugar pura pura cosa buena no pura cosa buena un gallito muy bonito este gallito se había metido unos unas riñazas con el gallo blanco que están aquí han visto y ahorita como tal ya se ha recuperado no vamos a darle cebollita cebollita como se debe y más tarde también también he preparado arroz amigos también he preparado arroz y está ahí está amigos como se debe el gallito feliz encantado comiendo y yo creo que es suficiente no acá solo son un gallito y sus cuatro gallinitas un espacio adecuado al fondo en esta caja dentro de la caja es donde las gallinas ponen huevo y pues donde también es todo este espacio que es un espacio bien amplio donde las gallinas donde el gallo pisa la gallinita no así mismo el lote de afuera igual con su gallo con sus gallinas como ustedes están viendo ustedes saben que tenemos muchas gallinas muchas razas de gallinas muchas variedades de gallinas entonces ahorita estamos con este lote de un gallo brama y sus gallinas criollas en cambio nuestras gallinas bramas puras puras están en el otro gallinero donde eso si no tenemos muy separado ustedes saben que los puros o sea sin la gallina bramas y gallo bramas están en otro ambiente en otro lugar pues porque este no como que no son más delicados más cuidadosos vamos la gallina que estaba poniendo ha salido huevo a ver vamos a vamos vamos a ver si ya ha puesto huevo no ha puesto vale vamos a ver la gallina pionita es la cara que todo es un poco nerviosa a ella todas las todos les pega entonces vamos 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 a cerrar un ratito no puede amigos yo de verdad me da mucho miedo que en algún momento el gallito pueda pasarse y se pueden encontrar los dos gallazos no entonces de todos modos ahí siempre va mi temor y todo eso bueno la gallinita no puso su huevo ha salido probablemente para que coma cebolla vamos a darle sí a ver a ver vamos a poner nuestro balde y nada más la gallina es un poquito de tímida está la de esta gallinita que ustedes están viendo es tímida no es comida le pega todo bueno ella tiene miedo a todas las gallinas todas las gallinas que están acá con el gallo que tiene miedo de todos modos después está no está comiendo de sobre un poquito de cebolla aunque haya todavía cebolla solo que también a veces la cebolla un poquito como que irrita la vista un poquito como que mal logra la visión en el sentido de que hace llorar hace arder y por eso que le había picado un poquito grandecito y por eso es que ya lo de las cebollas más grandes las gallinas le han dejado de todos modos amigos el gallito que tenemos acá tiene un buen porte tiene un buen tamaño y es un gallo muy guapo no y ya pronto también vamos a estar sacando crías de estas gallinitas y eso es la finalidad no ahorita hasta el momento no he recogido ningún huevo vamos a ver todavía no hay huevitos no vamos a ver si al transcurso del día logramos recoger algunos huevos de las gallinas si acaso 1 2 3 4 5 gallinas y un gallito al otro lado son un gallo que han visto y cuatro gallinas no en total tenemos nueve gallinas y de las nueve gallinas de todo todo tanto de acá con de acá las nueve gallinas tres gallinas son de huevos de color verde así que amigos esa parte también siempre tenemos que nosotros estar atentos alertas a todo no siempre hay que ver los colores de los huevos la tonalidad siempre hay que estar en constante verificación amigos saben que la crianza de gallinas es muy bonita la crianza de gallinas es muy linda pero siempre hay que mantener no hay que mantener pues un margen también de que las gallinas deben estar sanitas deben estar bien y deben estar en un constante en una buena alimentación constante alimentación alimentación adecuada y todo eso así que amigos ya le acabamos de dar el cebolla ahorita vamos a esperar un ratito a que las gallinas terminen de comer yo voy a retirarme acá de este espacio voy a dejar a las gallinas un ratito hasta una hora dos horas voy a dejar a las gallinas mientras hago mis actividades de mi día a día y ya luego vamos a volver para darle un poco de alfalfa así que amigos y ya saben no una alimentación balanceada es muy bueno para la gallina es una alimentación balanceada es muy eficiente para la crianza de las gallinas eso recuerden siempre la crianza de gallinas es muy bonita la crianza de gallinas es muy linda siempre en cuando a uno también le gusta no ella está cacareando ella está diciendo no porque me han interrumpido en mi puesta de huevos porque me sacan del nido si sólo nos dieron cebolla eso está diciendo la gallinita pues plomita no ahorita nos retiramos y lo más probable es que ya va a volver a su nido pero antes de salir de acá del dinero amigos tengo que asegurar bien la entrada al otro lado porque es muy peligroso como ya les dije una vez ya el gallito se ha pasado se ha encontrado y había se habían hecho unos rasguños no por eso es que también lo puse esta mallita reciclada que teníamos de antes lo hemos tapado de canto a canto así pues ninguno se entra y no es ni tanto el gallo ni la gallina entra de ambos lados así que vamos a terminar tapando esto y nosotros nos estaríamos encontrando más tarde si con las demás gallinas que tenemos en casa hoy vamos a ver también en el otro gallinero en el otro terreno que tenemos en el campo donde están los patos y luego vamos a pasar al otro terreno que tenemos también en el otro gallinero donde están las gallinas ornamentales tenemos gallinas por montones y puedes a meterle ganas dedicación que la gente sabe que la crianza de gallinas es muy bonita chau chau